... Esta mañana, Luis Molina, subdelegado del Gobierno en Canarias, junto a Claudio Rivero, director de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, han dado a conocer la nueva Cámara de Seguridad instalada en la zona de Santa Catalina. Además de las dos instaladas en la zona de Los Arenales y en la calle Triana, esquina Buenos Aires. Luis Molina señaló que a nadie se le escapa el efecto disuatorio y de investigación ante posibles sucesos que ocurren en la zona de cobertura, así como apoyo a la respuesta policial más inmediata. El coste de estas cuatro nuevas cámaras, que sufraga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al completo, asciende a 49.621 euros. Hola, muy buenos días. Hoy, como saben, presentamos la incorporación de cuatro nuevas cámaras de videovigilancia a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un elemento muy útil desde el punto de vista policial, ya que a nadie se le oculta las posibilidades que ofrece, desde el punto de vista, por un lado, de la disuasión y del otro lado, de la investigación ante posibles sucesos que sucedan en la zona de cobertura de cámaras, y así como de apoyo a la respuesta policial, que puede ser más inmediata ante cualquier hecho delictivo o de otra índole que necesite una respuesta policial, pues directamente al estar visionándose el suceso, pues puede dar una respuesta inmediata a los cuerpos policiales. Como saben, pues una es en la zona de Triana, Buenos Aires, otra en Molino de Viento, hay otra de apoyo a la zona de Santa Catarina, que ya tenía videovigilancia, y en fin, entendemos que es una medida positiva desde el punto de vista de la seguridad, que con ello va a redundar en beneficio de los vecinos y de la seguridad de la zona. Como siempre surge el debate, muchos vecinos dicen que eso cuarta su libertad, porque se sienten vigilados. ¿Qué tienen que decir esas personas que tienen esa preocupación? Yo creo que tienen que estar tranquilos. Los vecinos, en su gran mayoría, hacen vida normal y no tienen que tener preocupación de que se visionen esas imágenes de vida normal, porque además la propia ley de protección de datos exige, y la ley de videovigilancia, el tratamiento estrictamente confidencial y la destrucción de las imágenes pasado determinado periodo. Tienen que estar absolutamente tranquilos, que no se va a hacer mal uso de ninguna imagen. ¿Hace una semana se instalaron en el barrio de Arenales dos cámaras? ¿Cómo han ido funcionando en este tiempo? Bueno, pues bien. Lo que pasa es que no podemos ofrecer datos de investigaciones por lógica pura, porque están en marcha diferentes investigaciones sobre la zona, pero no cabe duda de que es un medio que se ha demostrado muy positivo en todos los sitios donde se ha instalado, y ahí no va a ser menos. ¿Esto se va a acompañar de más refuerzo de vigilancia, presencia policial? Bueno, claro, todo hay que marcarlo dentro de un dispositivo global de seguridad, y es un medio de apoyo, como he dicho anteriormente, muy importante para las fuerzas de seguridad. Su delegado del gobierno, que nos ha honrado en acompañarnos en esta puesta en marcha de las videocámaras en la zona, con esta videocámara en la zona esta de Santa Catalina y la que instalamos en la zona de Triana, en Triana con Buenos Aires, cerramos el ciclo de instalación de videocámaras en la ciudad, que se inició, como ustedes saben, en el año 2006, con la instalación de cuatro cámaras, cuatro videocámaras en esta misma zona del puerto, que continuó en el año 2007, con la instalación de otras dos videocámaras. En el primer caso, el presupuesto ascendió a más de 81.000 euros, en el segundo año, el presupuesto fue de 18.000 euros. Y luego hubo un periodo de paralización de este tipo de instalaciones que hemos retomado con el nuevo equipo de la corporación, con la instalación de cuatro nuevas videocámaras, las dos que ya inauguramos en la zona de Arenales y las dos que inauguramos en este momento, la de esta zona del puerto y la de Triana, en este caso por un importe de aproximadamente 50.000 euros. ¿Qué ángulo de grabación tienen estas cámaras? Estas cámaras, en cualquier caso, ya los temas un poquito más técnicos se los puede precisar el subcomisario técnico responsable de esto, Osorio de los Reyes, pero básicamente son cámaras que tienen un ángulo de 360 grados. Son cámaras que giran completamente y pueden obtener imágenes en todos los sentidos. Las cámaras básicamente tienen un efecto disuasorio. Aquellas personas que salen a la vía pública con intenciones distintas a la de disfrutar y comportarse adecuadamente, pues la presencia de una videocámara les induce a no tener ese tipo de comportamiento. Es verdad que además se obtienen grabaciones que pueden servir para investigaciones policiales y eso, bueno, pues tienen ese efecto y para eso está utilizándose, sobre todo por parte del Cuerpo Nacional de Policía. Lo que sí he palpado yo, sobre todo en la calle de Molino de Viento, desde la prostitución, es que ha provocado un efecto de que vaya menos clientes a la zona. No lo sé. Eso es lo que ellas me dicen. Puede ser, es decir, no tiene nada que ver, no tiene ninguna vinculación entre una cosa y la otra, que cualquier persona que vaya a divertirse a cualquier zona de la ciudad. Si es su transcurso, su recorrido por las calles, tiene un comportamiento correcto, no tiene por qué tener ningún tipo de prevención. ¿Qué tipo de delitos son los que más se cometen en esa zona donde se han instalado las cámaras? Hay escándalos, hay algún tipo de menudeo de droga, pero realmente son zonas muy seguras. En realidad, las videocámaras lo que intentan es reforzar la tranquilidad de los vecinos y aumentar la sensación de seguridad. Son zonas, en las zonas de Arenales, son de las zonas más controladas de la ciudad. Realmente el índice de delincuencia es muy bajo. Porque conocemos la sensibilidad de los vecinos y las actuaciones en esas zonas son muy frecuentes desde el punto de vista de presencia física de la policía. La videocámara lo que intenta reforzar es esa sensación de seguridad. Realmente no creemos que se corresponda a esa sensación con los datos que tenemos nosotros en cuanto a incidencias en la vía pública y delincuencia en la zona, que realmente, insisto, la convierte en una de las zonas más seguras de la ciudad.